Eh, eso es. ¿Qué mierda es esto? A la pasta. Eso es pasta. Es pene. Hey, ¿alguno quiere comprar pene? Mira lo que tenemos por acá. Abrimos el super hoy. Vas a empezar con una pequeña tienda y crecer hasta tener un asombroso supermercado. ¡Bien! No te olvides de ponerles el precio para que puedas sacarle profit. Opa, me anda como el culo. ¿Mariano o Mariano Max? Si me deja cambiar el nombre, te juro que le pongo Mariano Max. Si me deja cambiar el nombre... No, no me deja por ahora. Bueno, a ver. Compras, gestión, banco. Hacer pedidos con el ordenador. Compras. Ok. Tengo 50 dólares. Tenemos que comprar. ¿Qué vamos a comprar? Vamos a comprar primero muchas cosas de poco precio. Ahí ya prácticamente redondeamos el 50 dólares. Compré de todo, boludo. Ya fue. ¿Qué sé yo? ¡Empezamos el almacor! ¿Qué? Recoge la caja. Ah, bien. Al vuelo. Las tiramos. Que se rompan todos los productos. Compró falapa con 50. ¡Para! ¿Qué vendía en el super, no? Abrimos una. Esta. Eh... Colocar. Estamos bien, eh. ¿Qué es esto? Aceite. Va en la misma. Uh, mirá la cantidad de aceite, boludo. Más vale que me compro mucho aceite. ¡Ahí está! ¿Qué hacemos, Mariano? Pon el precio del producto. Ok. Está en 3,71 el precio del mercado. ¿Cuánto lo pongo? Si está en 3,71 lo vendemos en 4,20. Yo si veo una arena 4,20 la compro porque sale 4,20 nada más. Buenos precios, eh. Ponelo a 15. ¡Para, boludo! Abre la tienda. ¡Estamos a ver tu chef! Eh, hola. ¿Cómo le va, señorita? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ah, mirá. ¿También los precios? Hola, sí, sí. Decime. ¿Hace cuánto que empecé a laburar? Eh, este es mi primera vez trabajando. O sea, yo ya trabajaba desde antes. Le tengo un cobra. Me paga. ¡Me paga con 100 dólares! ¡7 dólares! ¡Qué hija de puta! Mirá, nadie se está caejando los precios. Nadie me dice nada de los precios. Gracias por todo. Perdón por tampoco. Nada de cambio. ¡Uy, qué perfecto! Estamos laburando. ¿Con cuánto me pagas? ¡100 dólares por 7! ¡Bien, negro! ¡Me pagaste justo, negroni! Mira esta ciruja. Me paga, pero 5 dólares con débito, boludo. Gracias, por tanto. Eh, ¿cuánto lo tengo que...? ¡Me paga con 100! Che, estoy laburando, ¿eh? Está bueno laburar. ¡Hola, señorita! ¿Cómo le va? ¿La gemela? ¿Qué pasa si le arranca la cabeza? Y no sé, pero me pinta, ¿eh? Me pinta o fúscame una, ¿eh? Vení para acá, vení para acá. Devóbleme el producto. ¡Ya! Así me que entra. ¡Hola, putita! ¡Ey, ey! Perdón, perdón, perdón. Estoy laburándolo. La pasta está muy cara. ¡Pero vení de traje! Ese traje te salió como 500 dólares, ¿eh? Pedazo, hijo de puta. Cuando termine vendiendo todos estos productos, la próxima acaba que le suba el precio. Mira este. Este me decía que está muy caro. ¡Mira! Y sí, si vienen de traje los hijos de puta. Y me dicen que está muy caro. Dos aceites. ¡Uh, este tiene la billeta ya! Me pago con 15. Toma. ¿Por qué no me he pagado con 10, no? No hay billete de 15. Un hijo de puta ese tipo. El pan de molde es muy caro. ¡Pobre! Decile que te pague con otra cosa. ¡Ah, pa! Sí, te acepto sexo a vos, bebé. Porque la cara de lindo que tenés. Che, me parece que la data de ponerle en vez de 5.499 es buena, ¿no? Ey, esa venden los locales hoy en día. ¡Uy, se me hizo de noche! ¿No tengo lugo en el local? 4.9 N. ¿Lo cagué? No, me cago un cento. ¡Ay, dos negros! Sí, sí, te va tiendo acá. Perdón. Me asusté porque eran negros y pensé que me iban a robar. ¡Racista! No, no. ¡Bicho, nazi! No, no. Mira lo que me queda en la tienda. Me quedan dos panes nomás. ¿Terminamos el día? Para mí, ¿qué puede venir alguien que se lleve esto? Cambio las maneras por carámalos. Es buena data. ¿Sabes la plata que me hago? No, bueno. Terminamos el día acá. Productos considerados caros. Tres. Eso fue el pan. Siempre fue el pan, boludo. Recibirás factores diarios empezando por hoy. O sea, ahorita te pagás la factura usando la fecha límite. ¡Me están cobrando ya de impuesto! ¿Qué tengo que hacer ahora? Reponer. Compro todo. 93. Llegamos, compro todo. Sí, sí. MarianoMax. ¡Ey! Cómo me gusta. Puede ser, ¿eh? Estamos bien, ¿eh? Tenemos productos nuevos. Tenemos que poner el precio. ¿A cuánto le pagamos el Chocopica, eh? Están en 5.98. Vamos a ponerlo en 6.79. 6.79, ¿eh? 6.79, ¿eh? ¿Cómo se llama el local? Todavía no le puedo poner el nombre. ¿No le puedo cambiar el nombre? Supermarket. No le puedo cambiar el nombre. Yo le quiero poner, no sé, boludo, un nombre más piola. Bueno, no sé, le puedo más abrir. Vámonos, buras. Ey, ¿ustedes que decían que no iban a agarrar la pala? Acá estábamos. Mira. Mira todo lo que tenemos. Esto es una mierda. ¿Será que vendemos droga acá? Escucha. Cuando entre uno, le voy a vender droga. Le voy a intentar vender, ¿eh? Escucha. Negrita. Ey. Laga. Escuchame, negra. Ahí atrás tenemos un poquito de la meme, de la rica. ¿No querés? Perdón. Gracias. Siga. Uy, pero estamos cotizando muchísimo. ¿Le ofreces porque es negra? Puede ser que lo ofreca porque sea negra, ¿eh? Licencia. No llego. Sale 200. Bien. Un centavo. Me vas a cobrar el centavo. Rastrero. Ey. No volvá. Oh, la negrita. Yo me voy a vender este, le voy a vender este. Escuchame. Negri. Ey. Vení. Ahí atrás. Acá atrás tenemos un poquito de producto, si querés. Son productos de buena calidad, ¿eh? Chao, negri. Negrita. Beba. Ya. Le tiré un beso. Dale un madrazo. No les puedo pegar. Pero si les pudiera pegar, te juro que los voy a pegar. Te juro por Dios. ¿Por qué por negros? Perdón. No te olvides que si te está gustando el video, puedes dejar tu like y suscribirte. Llegame la licencia. Castión. Comprame la licencia. Hay nuevos productos. Ay, los tengo que comprar productos. Ey. Sata. Ey, me robó. Me robó. Entro y no, no compro nada. La negra se entró y me robó. No puedo comprar nada, bueno. No puedo comprar absolutamente nada. Che, me dicen que el pan de molde está caro y se llevan. Mirá. Dos panes se llevan. La loca está bien, bebeta. Le deposito el sugar. Oh, esa sabe. Esa tiene vaina. Se compró dos panes de molde, boludo. Uy, hola, bebeta. Ey, che, no cae en mi número. Porra. Vaya y vuelva, por favor. Ey, ey. Uy, lo que está esa loba. Ahí, boludo, boludo. Mirá, tiene un tatuaje ahí. Uy, ese tatuaje. Chiquita ese tatuaje, pero te rompo todo. Sí, sí, ¿cómo le va? Ah, estás bien, eh. Compras un aceite que te va a hacer un pancito. Che, invítame a comer unas pizzas, ey. Bombón. El cajero menos desperado. Che, ¿podemos ir facturando un poquito? Sí, hay productos para facturar, ¿no? Somos 24 horas nosotros. No, terminamos el día acá. Ya fue. Yo pondría cámara en el suelo. ¿Por qué pondrías cámara en el suelo? ¡Es un depravado! Compré un negro gastante, a ver. Y sale 2,80, boludo. Sale carísimo. No puedo comprar nada. Bueno, estamos secos de plata, eh. Andamos. Uy. Está como tu pieza, ese Dios. Está como tu pieza todo desorganizado. Estamos abiertos hoy. Me regalen. Venga, la gente, a este local maravilloso. A comprar sus mejores productos. Hoy tenemos que facturar y cómprame una heladera. Ah, ¿me puedo llevar a la estantería? ¿Robamos? En mi propio local. No entendía nada. Uy, está linda. Estamos, eh. Uy, si vas a llevar azúcar. No querés azúcar de la rica. La tenemos acá atrás, la azúcar de la rica. Si querés venir pasar atrás del local, te vendemos merluce de primera calidad. Un, dos. Yo sería goda, te entiendo, ah. Eh, no. ¿Cómo que la marcha peronista? Trabajo literalmente haciendo lo que estabas haciendo tú. Está bueno este trabajo, eh. Es una mierda. Pero está bueno. Mira la gente acá, me trata bien. Hay un par de minas lindas. No encuentro... Ay, no vas a encontrar café porque todavía no tengo café, boluda. Boludita. Gracias, paper. No encuentro café. Bueno, ya lo compro el café. Para un poco. Bueno, vamos a comprar una estantería. No llego para el café, boludo. Si tengo 56. 55 con 92. ¿Y qué me cobran IVA? Envío. Ok, hijo de puta. Estamos bien, estamos bien. No encuentro agua, metá ya. Hasta dentro de unos días, negro. Gracias. Gracias, por tanto. Perdón, por tampoco. No encuentro leche, no. Hasta dentro de unos días. Gracias, papá. ¿No encontraste leche? No, no vas a encontrar leche nunca más. No encuentro agua, metá ya. No vas a encontrar, te dije. No tengo heladera todavía, loca. Tenemos para comprar. Finalmente. Una nevera. Tuk. Ah, el heladera tiene que quedar así. Tuk. Ahí está, tiendo, pela. Dame un segundo, pela. Yo no le puse el precio a esto todavía. Uh, mira la cantidad de agua que es. Puse bien esto, ¿por qué me sobran? ¿Estás vendiendo productos sin poner el precio? No, me lo... Pero se los cobro gratis la leche y el agua. Mira. Mira, cero con setenta y cinco. Porro. Tenemos ya uno. Están full rápido la gente, ¿eh? Oh, la beba. Sí, disculpa. A vos te tengo que atender, pero en el momento que llega. ¿Loguro en los juegos, no, man? Gracias, Milanesa, boludo. Son tipas, sos de fierro. Hola. Eh, prendelo luego. Es verdad. Perdón, Manu, perdón. La leche es muy cara. Te voy a dar leche gratis a vos, ¿eh? Kill. Yo no siento vergüenza. Yo no siento vergüenza. Yo no importa lo que piensas. ¡Es panivo! Uy, mirá lo que se lleva este tipo. Perdón, perdón. Disculpa que estoy remodelando acá el local, ¿viste cómo es? Estamos bien, boludo. ¿Qué? ¿Lo pidió? Vamos. El aceite es muy caro. Bueno, vos sos un puto. Qué buen día, boludo. Fue un díazo. Eh, miren. Eh. Mirá lo que estamos haciendo, boludo. Tendré que cómprate la guerra, ¿no? Uy, sí, mamita. Cómprame más. Esto ya no es un kioqueo, es un super ahora. No se quejan, boludo. El aceite es muy caro. ¿Qué le pasa? Uh, sí, negro. Poco todo. Eh, mueve. Sí, mamá. Cuá. Más tarde. Uy, están conciéndole la bici. Uh, bueno, sí, pago. Gracias. Mirá todo lo que están llevando. Mirá todo lo que compran, boludo. Uy, tengo que estar en todos lados, boludo. Necesito a alguien que me ayude un poquito acá. El agua en botella es muy cara. Bueno, ya le bajo. Ah, te venía con el bajón de noche, vos. Sube el agua bien. La voy a poner en 15. Mirá. Mira qué bien que estamos, ¿no? Tenemos dos neveras, boludo. Estamos muy bien ahora, ¿eh? Pueden tener farmacia, bicho. Pero, boludo, estoy laborando como un tipazo. Podría pedir un préstamo. Pero me da paja tener que estar pagando préstamo. ¿Qué dicen ustedes? Está bien, boludo. No les pregunto más nada, boludo. Anda a la concha de tu madre. Expansion, contrata. Yo quiero contratar a alguien. Necesito nivel de 10. La puta madre. Tenemos 500 pesos. ¿Puedo? ¿Puedo comprar licencia? Mirá, hay más cosas ahora. ¿Cómo está el país, eh? A este ritmo no llegamos a ningún lado. Mirá todo lo que me están comprando, boludo. Estamos re bien. Mirá, ya el cambio me sale solo. Harina, farina. Ok, esto tengo que comprar. Vamos con estas cosas que no las tengo. ¿Qué sé yo? Estamos muy bien, eh. Compramos todo. Bueno, último día de los gales, eh. Última día de los euros. Paren esta música, boludo. Marcha soviética es un montón. Castión, factura. 16 dólares. No pago una factura, boludo. Soy una rata. Un queso te venía de Eva nomás. Te voy a hacer un queso, mamita. ¿Qué pasa, Capuz? ¿Eh? ¿Quién fue el pajero que me puso un video de Cry? No me pongan video de Cry. No me da el cuerpo, no me da el cuerpo. Mirá, no me da las manos, en serio, boludo. Bueno, ya está. Cerramos la mierda. Qué día pesado, boludo. Uf, qué cantidad de laburo. ¿Y esto? Dos aceite de oliva, compré. La primera vez que laburo picho, jaja. Es la primera y última, ¿eh? Yo entro ahí y salgo deprimido por la pena que me da tu negocio, che. Pero mira esto es lo que tenemos, eo. Estamos re bien. Siete a siete, nos vemos, mano. Agárrame las dos pelotas. Bien agarré y así me... Yo ahora me tengo aquí. Chat, nos vemos. Chau. Ar...